nuevamente grabando este videito voy a hacer una media payasada en el baile espero que les guste y aquí están todos los espectadores mis amigos del trío campesino me siento muy contenta de estar aquí es un gusto pues sólo falta poner ahorita el bajo el guitarrón que le llamamos porque viene de una distancia en unas tres horas cuatro horas de acá para allá pero aquí estamos siempre solo se les tocaba la fue bailadita por nuestra hermana querida la mujer de chong así llamamos a ti vamos y 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 Bueno, pues ahí regalamos un aplauso a la audiencia. Bueno, pues, bendito para todos estos suscriptores, bendiciones, allí bailó Doña Gloria. Es un gusto, no se vayan a confundir, porque esa es una alegría, y en alegría se vale de todo, ¿verdad? Con todo cariño de los ha bailado esta canción, es muy optimista, alegre, para que, pues, no van a haber malos pensados que dicen, uno es psicópata, ¿verdad? Nos lo hacemos con cariño. Sí, y la alegría es en la del artista y donde quiera. Bendiciones a cada uno de ustedes. Doña Rivas, para el mundo. Para el mundo. Bendiciones a cada uno de ustedes.